Hoy es el Día Mundial de los Derechos al Consumidor. Más tarde vamos a hablar sobre el tema justamente con el primer invitado, un tema que me parece que creemos que conocemos, pero no conocemos nada. Este festejo se lleva a cabo desde 1983, fue establecido por la ONU, y se conmemora inspirando un discurso de John Kennedy, en el cual él reconoció al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo, incluyéndolo en este proceso productivo. Todos creo que tenemos que tener en cuenta que hay un conjunto de normas, incluyendo derechos y obligaciones, que tendríamos que informarnos y saber un poco más sobre el tema para cuando debemos denunciar o debemos quejarnos. Hoy creo que nos vamos a sacar muchas dudas con respecto a este tema, así que hoy es el Día Mundial de los Derechos al Consumidor. Y hoy también tenemos un festejo. Hoy es el cumpleaños de Mafalda. Un día como hoy, nacía Mafalda en el año 1962. Mafalda, esta nena de seis años, curiosa, inquieta, por momentos irónica, que según algunos escritores, es el espejo de Latinoamérica y de la juventud progresista. Está preocupada por la humanidad, por la paz mundial, es rebelde, odia tomar la sopa. Y además fue creada por el dibujante argentino Kino. El escritor Humberto Eco dice que considera que es importante leer a Mafalda para comprender a la Argentina. Esta historia se desarrolló desde los años 1964 a 1973 y ha sido traducida a más de 30 idiomas. Realmente Mafalda tiene su familia, tiene su padre, tiene su hermano, tiene su hermanito, que es bastante, es tierno y a la vez es curioso. Su papá, del cual no se dice el nombre, pero tiene su papá. Y una serie de personajes como Susanita, la eterna ama de casa. Mafalda, después tiene a Felipe, un chico que es hijo de inmigrantes españoles, que es solamente del mundo concreto y no le interesa absolutamente nada de nada. Así que bueno, Mafalda nos ha dejado un gran legado. Y creo que si hoy leemos nuevamente las tiras de Mafalda, vamos a darnos cuenta que, no sé, parece que está siempre vigente. Así que bueno, feliz cumpleaños, Mafalda, 54 o 55 años por ahí. Bueno, vamos a agradecer como siempre este espacio a las pinturas Jack Paint. Las pinturas Jack Paint son pinturas a la tiza, son un producto que se utiliza justamente más allá de muchas actividades, principalmente para restaurar y para todo lo que es muebles y muebles modernos, para los trabajos de decoupage, para los trabajos de decapado. Y estas pinturas que están fabricadas por la fábrica El Bardón, que son nuevas en el mercado, se pueden consultar a través de Face, pueden consultar esta página que se llama Art Artic Atelier, o comunicarse al 011-4803-6962.